Me invita, me dijo que si yo conocía a Chavana, y yo le dije, en mi vida he escuchado del señor, pues ahí la voy a llevar, ahí va a ser un programa donde usted vaya. Bueno, él a lo mejor conocía a las personas que meten, el conducto, y yo llego, y me empiezan a poner micrófonos, y me dicen, ¿qué canción vas a cantar? Y yo le digo, ¿cuál canción? Y me dicen, no, le dije, no, 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 a mí me invitaron para, si tú quieres leer cartas, lo que tú quieras, pero yo no voy a cantar, no, es que usted tiene que cantar, si no, no va a entrar, no, agarré y me empecé, le dije, no, yo no soy circo de nadie, eso lo escuchó el señor Chavana, Y le dije, ponle el micrófono, no vas a cantar, te lo juro que no cantas, ¿está bien? Y cuando bajé las escaleras, hasta me iba a caer, y nunca me preguntaron que si iba a cantar nada. Ese día, Chavana grabó un Facebook en los miércoles, y ese mismo día, el show es grabado, entonces pasaba hasta el viernes, entonces me invitan a mí el mismo miércoles con Chavana, Y yo con Chavana, pero para eso, ese día que yo entré a Multimedios, yo vi a una señora, te lo juro, textual, gordita, chaparrita, con un bastoncito, y que le dolían los pies, Y me vio, y yo la vi, pues yo realmente veo espíritus, y me decía, ¿me estás viendo? Y yo le decía que sí, me dice, aquí trabaja mi hijo. Entonces, cuando yo bajo, lo primero que me dicen todos, bueno, ¿y usted qué se dedica? Y pues yo veo espíritus, digo, de hecho aquí hay un espíritu que dice que su hijo trabaja aquí, así, 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 así. Todos fue un silencio, volteaban a verse, yo no entendía el porqué, termina el pedazo que yo hago en mi sección, y me voy, y una chica viene y me dice, ¿me puede decir cómo vio a la señora? A mí sí me interesa, pues la señora era chaparrita, así, 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 así. Me dice, ¿será ella? Ándale, ándale, porque me dijo, ¿quién de estas dos es la que está acá? Esta. Y me dice, ella es la mamá, en ese momento me dijo el nombre, The Big Neurosis, y tiene meses que murió la señora, y la señora todos los lunes y martes aquí se sentaba a ver a su hijo. Entonces, cuando a mí me dan ese nombre, pues yo, es como yo decirte, vas a México y te doy nombres de mis amigos, pues nunca vas a conocerlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no, yo no sabía quién era. Entonces, yo llego con Chabana en la noche, y estábamos todos bien, y qué truena. Oye, ¿le podemos subir dentro al clima? Porque yo siento que Carlita, y yo también tengo frío. A 20, por favor, ahí está. Este, ya, pues yo ahí, escuchando a todos, ellos hablaban, me dijeron, que pase, y pues yo no iba a entrar bailando, ¿no? Me dijo, ¿por qué no baila? Usted es muy seria. No. Le digo, es que hay cosas que, que si usted me está invitando a un programa, si usted me dice, el programa es la temática a hacer desmadre, pues yo lo hago. Pero usted me está invitando con una temática muy distinta a mí. Entonces, yo respeto a quien quiera tirarse al piso, pues que él se tire. Eso me agrada de usted, me dijo Chabana. Ahí nos damos cuenta que usted no es charlatana. Yo llegué, igual, me senté, estábamos platicando, y en ese, como a los 15 minutos, llega Big Neurosis. Tú sin saber quién era todavía. Yo sabía el nombre, porque me lo habían dicho a la mañana, pero yo no sabía quién era Big Neurosis. Entonces, entra, se sienta al lado mío, y nos presentan a todos, y le dicen, y me dice, él es Big Neurosis, Carlita. Cuando yo le agarro la mano, pues me pongo a llorar. Y me dice, señor Chabana, ¿qué le pasa? Porque realmente está llorando, y le decía yo, no, no. Y me dice, ¿qué le pasa? ¿Se acuerda de lo que yo le dije en el programa? Sí. Y de hecho, hasta le decían todos, ah, que no dijera que era grabado el programa, porque supuestamente es en vivo, ¿no? Y le digo, ¿usted se acuerda de lo que yo le dije en la mañana? Y todos, ah, sí. Pues, la señora es su mamá de él. Mi gordito Big Neurosis, que lo quiero mucho. Se puso a llorar. Fue la primera persona que creyó en mí en multimedia. Se puso a llorar, yo platiqué con él cosas que obviamente, pues, yo no sabía de su mamá, y mucho menos de él, ¿verdad? Y hasta ahí quedó. Fue la primera persona.